Vamos a estrenar aquí, en la Filmoteca de Andalucía, en Córdoba, un documental titulado IHAB, dirigido por Sergio Ramírez y la Asociación NANA ha colaborado con este documental. Entonces, estamos justamente a unos minutos de estrenar y también acompañando a este documental han venido un grupo de niños y niñas que trabajan con nosotros en Melilla, en la Asociación NANA, en los talleres artísticos, los talleres de teatro, de música y de danza que impartimos en Melilla como un medio de inclusión. Utilizamos el arte para desarrollar la creatividad en estos niños y estas niñas que tienen que cruzar la frontera en busca de una vida mejor y también para sensibilizar a la ciudadanía de que son chicos y chicas que necesitan una oportunidad y que necesitan, sobre todo, apoyos sociales para poder tener una vida digna, al igual que el protagonista de la propia historia que dentro de unos instantes vamos a conocer de IHAB. Se trata de, una vez que se estrene aquí en Córdoba, intentar mover el documental en el mayor número de salas posible porque se trata de que cuanta más gente pueda compartir una historia de vida de estas características, realmente el protagonista de este documental es la voz de muchos niños y muchas niñas que se encuentran en situación de abandono, que no tienen la oportunidad de convivir con sus familias y que cruzan la frontera en busca de un sueño, en busca de lo que buscamos todos, una vida digna.